Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Murió Diego Verdaguer, esta canción de mis favoritas. Muy buenas noches por lo romántico e incurable. El tema se titula ¿Quién de los dos será? Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella. Mi alma quiere sollezar, pero mi orgullo no la deja. Dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla. No, no sé quién de los dos será, quien se pueda rendir por fin. Y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad. De volver a la gloria de nuestro amor. De nuestro amor. Yo lo podría resolver. No sé quién de los dos será, quien se pueda rendir por fin. Y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad. De volver a la gloria de nuestro amor. No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad. No sé quién de los dos será, quien se muera por la ansiedad. Y me mata el dolor. Y no quiero, no quiero llorar. No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Gracias por ver el video